Noticias flash del momento en Nueva York. Patriotas, manifestantes se someten a examen físico frente al juzgado de Nueva York antes de la comparecencia de Trump. Una mujer que llevaba una gorra que decía Make America Great Again cayó al suelo después de pisotear una bandera, anti-Trump esparcida por el suelo cerca del juzgado de la ciudad de Nueva York donde el expresidente Trump será, procesado el martes. Según las fotos de la escena caótica, el partidario de Trump corrió y agarró una gran pancarta con las palabras Trump miente todo el tiempo escritas en ella, luego cayó al suelo y se acostó sobre la bandera antes de que la confrontaran manifestantes con camisetas que pedían el arresto del expresidente. Las peleas entre los partidarios de Trump y los manifestantes se produjeron antes de la muy esperada llegada de Trump a la corte para una audiencia de lectura de cargos programada para el martes por la tarde. Trump fue acusado formalmente por un gran jurado de Manhattan el jueves como parte de la investigación de años de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan sobre sus supuestos pagos de dinero secreto a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y la ex modelo de cueva Karen McDougal. Se espera que la acusación se haga pública después de la audiencia de lectura de cargos. Los abogados de Trump dijeron durante el fin de semana que esperaban presentar una moción para desestimar todos los cargos derivados de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Wattron dijo el martes que su caso debería trasladarse a la cercana Staten Island, Nueva York, que tiene una demografía más grande de votantes republicanos en comparación con Manhattan. Lugar muy injusto, con algunas áreas que votaron uno. Además, el juez muy partidario y su familia son bien conocidos que odian a Trump. Fue un desastre injusto en un caso anterior relacionado con Trump. No se recusó, dio horribles instrucciones al jurado e imposible de tratar durante el juicio de caza de brujas. Él continuó. Su hija trabajó para Kamala y ahora la campaña Baden-Harras. Y tú dime qué opinas. Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.